Vengo a despedirme de ti y a decirte que te quiero Mi cariño fue sincero para ti, pero verte ya no puedo Lindas son las noches que pasé, porque siempre te recuerdo Tu cariño fue tan dulce y lo perdí, porque sigo siendo ajeno ¿Y en qué momento sucedió? ¿Por qué me vine a despedir? Si todavía te quiero Ya no sé ni qué pensar, hacer tu sueño realidad Si olvidarte es lo que quiero Dame un beso y dime adiós, pero que sea sincero Y recuerda que ahí en tu corazón, que por siempre fui el primero ¿Y en qué momento sucedió? ¿Por qué me vine a despedir? Si todavía te quiero Ya no sé ni qué pensar, hacer tu sueño realidad Si olvidarte es lo que quiero Ojalá por mi amor Y ahora te quiero No sé ni qué pensar, hacer tu sueño realidad No sé ni qué pensar, hacer tu sueño realidad